Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! Iniciamos con otra que está bendecida, Gloria Conroy. Ella está por ahí ya preparada para informarlo sobre el tiempo. Adelante, Gloria. El reporte del tiempo es presentado por Sibao Midforos. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Feliz jueves y bueno, nuevamente amanecimos con un poco de inestabilidad. Contamos con unas bandas de lluvia que afectan nuestra zona, dejándonos precipitaciones matinales en un 70%. Así que si ustedes se dirigen para sus trabajos, lleven por favor esos paraguas en manos. Tenemos temperaturas en los medios 50, así que no vamos a tener un día tan frío. Sin embargo, todo este sistema se aleja de nuestra zona para horas de la noche, pero de eso les hablo más adelante. Por ahora, vámonos para el radar. La humedad, 50 grados para Conérico con mínimas de 27. New Jersey con 56 grados como máxima mínimas de 28. Y en el área de Nueva York, 54 grados como máxima mínimas de 28. La humedad en horas del día se estará sintiendo un poquito fuerte en un 77%. Y vientos que ingresan un poquito más desde el oeste, dirección sur oeste de 10 a 15 millas por hora. Vientos un poquito fuertes. Ya para la noche veremos atardecer a las 5 y 27 con un poco de nubosidad. La humedad desciende en un 63%. Sin embargo, los vientos ingresan esta vez desde el noroeste de 10 a 15 millas por hora. Tenemos descenso drástico en las temperaturas, más de 20 dígitos. Así que abríguense muy bien y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del Tiempo de Canal América. El reporte del Tiempo fue presentado por Sibaumit Proros. Recuerda, si no tienes loguito, no lo pongas en el carrito. Gracias a nuestra compañera Gloria Conroy. Señores, yo ahora que estamos pasando por este frío, esta lluvia y así sucesivamente en Nueva York, siempre me mantengo bien abrigado. Ustedes me verán siempre con mis manguitas largas hasta que se vaya este frío y venga ya a una temperatura más calientita, porque todas son acogedoras, señores. El frío es bueno, el calor también. Nosotros somos los que tenemos que recibir lo que nos manda la naturaleza. Siempre le voy a repetir lo mismo, la madre naturaleza. No podemos hacer nada contra ella porque estamos bendecidos, señores. Cuando está frío queremos calor, cuando hay calor queremos frío. Aprovechemos. Cuando es frío es frío y cuando es calor es calor. Simplemente aprenda a protegerse y a proteger los niños, los envejecientes, las mascotas y así sucesivamente. Recuerden, hoy es jueves 13 de febrero, víspera del Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Nosotros hoy estamos contentísimos porque mañana nos espera el concierto de... Ay, no, es hoy. Nos espera en Casa del Mar el concierto de Alex Bueno. Señores, así hay que celebrar San Valentín. Y uno que también está preparado para celebrar, pero primero ahora él va a informar de todo lo que acontece en el mundo. El hombre de noticia, el hombre que le da la vuelta al mundo en segundos. Ahí está Noel Medrano. Adelante. Senado mexicano aprueba reforma contra la violencia de género. El Senado de México aprobó una reforma de ley para ofrecer mayor protección a mujeres víctimas de violencia de género. Se disparan los casos de coronavirus. Ya van más de 1.300 muertes. El nuevo coronavirus ha matado a más de 1.300 personas e infectado a más de 60.000 en todo el mundo. La gran mayoría de los casos se encuentran en China continental. A propósito del tema, República Dominicana está dentro de los países de riesgo moderado frente al virus. República Dominicana forma parte de los países de riesgo moderado dentro de las posibilidades de presentar casos de coronavirus detectado inicialmente en China, ya que al año solo recibe un promedio de 6.000 viajeros chinos. Pero el país ha adoptado todas las medidas recomendadas para estar preparado y la población debe contribuir con las recomendaciones de higiene y lavado de manos que se hacen. Los estudiantes dominicanos que están en Wuhan, China, serán trasladados a Ucrania. El canciller de la República Dominicana informó que los cinco estudiantes que están en Wuhan, China, ciudad donde se originó el coronavirus, serán trasladados mañana hacia Ucrania. Guaidó anuncia nuevas protestas en Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó anunció que se prepara para emprender una nueva escalada de presiones contra el mandatario Nicolás Maduro y anticipó nuevas sanciones internacionales y más protestas callejeras. El 40% de los nacidos vivos en la maternidad de los Minas en República Dominicana son hijos de madres adolescentes. El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, donde el 40% de los nacimientos es de adolescentes e igual porcentaje es de partos prematuros, fue seleccionado para dar inicio a un programa piloto de mejora con la asignación presupuestaria de 282 millones de pesos, dirigido a la reducción de la mortalidad materna y neonatal, VIH, SIDA y tuberculosis en el país. La Aerolínea Oficial de Venezuela cancela vuelos a República Dominicana. La Aerolínea Oficial Venezolana Conviasa canceló sus vuelos de ida y vuelta a República Dominicana para este jueves 13 y lunes 17 del presente mes por problemas operacionales sin que haya informado los motivos de las suspensiones. Y en la parte final, la provincia china de Hubei registra 242 muertos por virus en un día. El número de muertos y de personas contaminadas con el coronavirus aumentó de forma dramática en el día de hoy, después de que las autoridades chinas cambiaron la forma de registrar los casos. Esto que deberá alimentar especulaciones sobre la gravedad de la epidemia. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Informativo New York. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. Feliz resto del día. Gracias a Noel por ese contenido. De verdad que sí, estamos agradecidos de tenerlo aquí en Canal América. Señores, los estudiantes dominicanos que estaban, bueno, están atrapados en Wuhan, van para Ucrania. Qué bueno que lo van a sacar de ese lugar porque sus familiares están desesperados. Y ojalá estén sanos porque no podemos afirmar nada ni podemos decir no están contagiados porque no lo digan. Porque hay muchas cosas que en lo que se refiere al coronavirus no se dicen. Nosotros tenemos, como siempre, una panorámica para que usted vuelva y repito, esté prevenido. Recuerden, este virus cada día va en aumento, cobrando vida, más infectados. Usted tome sus precauciones. Recuerde no hablar con nadie así tan de cerca. Tampoco las manos. No utilice sus manos. No se saluden con besos siquiera ya porque es que uno no sabe quién está contagiado. Señores, vamos a esperar que llegue la vacuna. Por ahí hay muchos que dicen que se está hablando tanto del coronavirus y que la influenza está acabando y que es más poderosa. Señores, pero yo no he visto tanto muertos en tan poco tiempo por la influenza. Que no sea, o sea, en comparación con el coronavirus, señores, no se lleven de tantas, de tantas informaciones malas, infundadas que hay por ahí. Aprenda usted mismo, usted le escucha aquí, esta panorámica, pero siga buscando más informaciones. Lea, señores, lea, porque por ahí, principalmente en las redes sociales, se dice tantas cosas. Y ustedes saben que las redes sociales, la mayoría que suben informaciones no son profesionales, no son personas preparadas para dar una información creíble. Así es que vámonos con nuestra panorámica precisamente que nos preparó Vanessa Vázquez sobre el coronavirus para que usted se informe y sepa cómo va ese asunto. La superpropagación donde pacientes individuales transmiten una infección a un gran número de personas es una característica que se ha repetido en casi todos los brotes de enfermedades contagiosas recientes. No es culpa de las personas por dar esta particularidad, pero a la vez tiene un impacto significativo en cómo se expande una enfermedad. Hasta ahora ya se conocen reportes iniciales de superpropagadores en el brote del nuevo coronavirus que apareció primero en la ciudad de Wuhan, China, a finales del año pasado. Un superpropagador se trata de un término sin una definición científica estricta. Básicamente se trata de alguien que infecta significativamente a más personas de lo que lo hace un paciente habitual. El personal médico es un sector que coge más riesgo de ser contagiado por un superpropagador. En promedio, cada persona infectada con el nuevo coronavirus lo transmite entre dos o tres personas. Existen otros superpropagadores que liberan cantidades inusualmente grandes del virus de sus cuerpos, por lo que cualquier persona que entre en contacto con ellos tiene más posibilidades de infectarse. Los hospitales que trataron el síndrome respiratorio agudo y grave SARS, por sus siglas en inglés, se convirtieron en un importante centro de superpropagación porque los pacientes más enfermos también fueron los más afectados por el virus y entraron en contacto con muchos trabajadores de la salud. Las nuevas infecciones, incluidas el coronavirus, provienen de animales. Cuando da el salto al primer paciente, la enfermedad puede desaparecer antes de que pueda causar un brote grande, pero si puede encontrar rápidamente su camino hacia un superpropagador, entonces le da un impulso a la expansión del virus. Las mismas reglas se aplican con los casos, se trasladan a otros países. El coronavirus ya se convirtió en más mortífero que el SARS. Por el momento, se depende completamente de la identificación de casos y de cualquier persona con la que hayan entrado en contacto rápidamente. Históricamente, existió una tendencia a demonizar al superpropagador. Por ejemplo, una cocinera islandesa, Mary Mayon, 1869-1938, sin saberlo, transmitió la friebre tifoidea cuando no tenía síntomas visibles y terminó pasando décadas de aislamiento y cuarentena forzada. Pasó a la historia rebautizada como Mary tifoidea o Mary la tifosa, pero en realidad no es culpa del paciente. Por otro lado, cerca de 200 estadounidenses evacuados de Wuhan, China, abandonaron la base militar en el sur de California, donde se encontraban en una cuarentena de 14 días que concluyeron sin que nadie fuera diagnosticado con el coronavirus. Las 195 personas, entre las que se encuentran varios niños, hicieron parte del primer grupo de evacuados del epicentro del brote del coronavirus a territorio estadounidense. La Organización Mundial de la Salud, OMS, nombró oficialmente la enfermedad causada por el coronavirus COVID-19, con CO representando corona, V para virus y D para la enfermedad. El 19 se refiere al año en que se presentaron los primeros casos en China. Y continuando, hablemos de los niños. La noticia de que a un recién nacido en China se le diagnosticó el coronavirus el 5 de febrero, solo 30 horas después de nacer, rápidamente dio la vuelta al mundo. Es el paciente más joven que hasta ahora se ha registrado en el brote, que ya ha matado a más de 1,000 personas e infectado a más de 40,000, principalmente en China, pero se han registrado casos en más de 30 países. Sin embargo, entre los pacientes contagiados hay muy pocos niños. El estudio más reciente del brote, publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, se refiere a un análisis de pacientes en el Hospital Jin Yatang de Uguan, la ciudad del epicentro del brote. Este encontró que más de la mitad de las personas afectadas por el virus son adultos de entre 40 y 59 años y solo 10% de los pacientes son menores de 39. Hay muchas teorías, pero los expertos en salud no tienen una respuesta definitiva de por qué se han confirmado pocos casos en niños. Esto podría significar que los niños se están contagiando con una forma más leve de la enfermedad, que puede incluir no desarrollar síntomas y que a su vez no requiere visitar al médico o ser hospitalizado ni reportar el caso. Existe un precedente de esta baja incidencia en niños. En recientes brotes de coronavirus como el SARS, que también comenzó en China y mató a unas 800 personas, también fue notable la baja incidencia en los niños. Por otro lado, y con relación a la OMS, una pasajera de un vuelo charter de los Estados Unidos para evacuar a ciudadanos estadounidenses de Uguan, en China, dio positivo para coronavirus. La prueba se la hicieron al arribar al aeropuerto de San Diego, en California. El primer test que le hicieron a la mujer antes de salir de China había dado negativo. Otros 23 ciudadanos estadounidenses estarían infectados, pero fuera de territorio estadounidense. Forman parte del grupo de viajeros en cuarentena en el crucero Diamond Princess, en Japón. En total, ya son más de 130 los que han adquirido el coronavirus en este barco. Es la mayor concentración de casos de este nuevo virus por fuera de China. Espera que les hagan la prueba a los 2,600 pasajeros que están varados en este crucero, confinados a sus cuartos y cabinas. El FBI y autoridades locales de salud desmintieron una falsa noticia que había comenzado a circular de que había un caso positivo de coronavirus en la ciudad de Carson, en el sur de California. Se ha establecido una cuarentena en Hong Kong por nuevos casos vinculados a un centro comercial. Este nuevo coronavirus puede haber pasado de animales a humanos. Estudios indican que pueden portar los serpientes que son comestibles en China. Hay un total de 40,554 casos confirmados en el mundo, de los cuales solo en China hay 40,235 casos. 13 se confirmaron en Estados Unidos, además de los 23 del crucero. En total son 24 países infectados por el coronavirus. Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar. Y la cocción completa de la carne y los huevos también se debe evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria como tos o estornudos. Vanessa Vázquez, Informativo, New York. Gracias a Vanessa Vázquez por esta panorámica. Señores, son 24 países ya, 24 países. Entonces, a esto no se le escapa nada, ni nadie. Me llama la atención la edad del contagio. O sea, es mayoría, como ya personas de la tercera edad, también llama la atención que pocos niños han sido diagnosticados con el coronavirus. Pero qué bueno, qué bueno que los niños, pues de alguna manera, se han, óyeme, dentro de las víctimas no se han mencionado niños y eso está hasta medio extraño. Los científicos deberían de tomar esto en consideración y ver qué pasa ahí. Hay una defensa, tal vez en los más jóvenes. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, señores, hay que ver. Y mira ahí, óyeme, en China, en China, mira, que puede ser, o sea, oye, deje de comer serpientes, nadie sabe, quién sabe. Hay que buscar qué es lo que está, qué es lo que está, o qué, o cuáles cosas. Porque son tantas. Los científicos están trabajando desde que inició el brote. Sin embargo, no hay una conclusión, no se ha llegado todavía la vacuna, no ha llegado la vacuna y así sucesivamente. O sea, hay muchas cosas que los científicos deben de tomar en cuenta, pero sobre todo eso, por qué los niños son los menos contagiados. Eso hay que tomarlo en cuenta. Vámonos a comerciales y retornamos con todo lo que pasa en el entorno de la República Dominicana. Y también tengo por ahí un reportaje sobre unas declaraciones en exclusiva de Ramfis Domínguez Trujillo. Tostarme con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea de un filo. Mangú, aguacate, salami chesco y queso, heo. En el honganiza de Sibao que yo me la merezco. Lo peito de indubeca, pabulame, arenquelamide, sosua, su salami, indubeca, primo, hen. Delicioso el sándwich con jamonada de Don Pedro con Sibao Chicken. O Sibao Turkey Breast. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibao, mí, lo hace como, ey. Sibao Mi Products, 50 años de tradición y calidad. Los dominicanos están con Dr. Yomare Polanco, diputado de Ultramar. Honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno, Yomare Polanco. Casa del Mar te felicita en estos días festivos y te invita a disfrutar de la mejor fiesta de fin de año hasta amanecer. Con los mejores platillos y cócteles para tu deleite. Casa del Mar es el mejor lugar para celebrar eventos privados o corporativos. Contamos con dos salones privados para tus eventos. Además, ofrecemos brunch, los domingos y happy hour de lunes a viernes. Ven y disfruta del mejor ambiente de New York. Con parqueo gratis en el 1779 de Western Avenue, Bronx, New York. Reservaciones al 917-473-6670. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Señores, los líos de la política en la República Dominicana, recuerden, este 16 de febrero son las municipales en la República Dominicana. Los quisqueyanos van a elegir sus representantes en los ayuntamientos, sus regidores, sus síndicos, sus alcaldes. Señores, pero hay unos líos en estas alianzas increíbles. Mira ahí, tengo una primera información de Rubén Maldonado que confirma que la fuerza del pueblo, candidatos, simpatizantes, dirigentes de la fuerza del pueblo, votará por candidatos del PLD. Caramba, esto es un lío extraño, pero todo es posible, señores. Yo le dije que en la política todo es posible. Vamos a ver esta información. El diputado Rubén Maldonado, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, confirmó que esa entidad apoyará a candidatos del partido de la liberación dominicana que ganaron las primarias internas del partido oficial a varios niveles. Maldonado corroboró esta información de Bautista Rojas Gómez, quien busca la cerraduría de la provincia hermana Smiradal por la fuerza del pueblo. Estas aseveraciones no han caído muy bien en litoral político que encabeza el expresidente Leónel Fernández, líder de la fuerza del pueblo. Bueno, señores, pero tampoco ha caído bien en algunos reformistas que están analizando ya. Oye, me dice aquí, el partido reformista analiza otras alianzas tras esas declaraciones, las declaraciones de Bauta. Ustedes vieron ahí, señores, es un lío medio extraño, pero así es. Porque se supone que Leónel Fernández, por la fuerza del pueblo, ¿verdad? Se fue del PLD y ahora tiene la fuerza del pueblo. Los reformistas se fueron con la fuerza del pueblo. Bueno, pero vamos a ver, parece que por ahí, oye, me andaba un rumor en ese entonces, que cuando se dio la alianza de la fuerza del pueblo con los reformistas, muchos decían, no todos los reformistas. No todos los reformistas están apoyando la fuerza del pueblo. Muchos lo dijeron y parece que se está dando este caso ahora a pocos días de los comicios de este 16 de febrero, que a propósito, Canal América tiene una transmisión especial ese día. Nosotros vamos a estar aquí de 8 a 10 de la noche. Vamos a llevar todas las incidencias de los comicios en la República Dominicana. Aquí usted con nosotros va a saber de los resultados. Vamos a dar todo, 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 todo lo que es relativo al proceso. Usted lo verá aquí el domingo 16 de febrero a partir de las 8 de la noche. Vámonos con esta información y vamos a seguir con estos líos de estas alianzas, señores. Las declaraciones del dirigente de la fuerza del pueblo, Bautista Rojas Gómez, de que su partido apoyará a varias candidaturas de excompañeros peledeístas, ha causado pesar entre los reformistas quienes adelantan que estudian la posibilidad de replantearse la alianza con el partido que dirige el expresidente Leónel Fernández. Que se cumplan los acuerdos que tienen las fuerzas aliadas, eso es lo que está diciendo el presidente. Y que eso nos obligará a una revisión de los acuerdos. Y repetimos que ojalá que esos aguacates no se hagan podridos, porque se van a llevar muchas sorpresas. Nosotros nos sentimos agredidos por la actitud y el comportamiento de hacer un llamado tan descabellado, tan descarado, que lesiona los intereses propios, comunes, de una alianza como la que nosotros hemos proclamado con el partido de la fuerza del pueblo. En su defensa, legisladores de la fuerza del pueblo explican que las elecciones municipales son muy complejas, por lo que en algunos municipios tienen compromisos con candidatos que se quedaron en el partido oficialista. Tenemos compromisos con candidatos que lleva el PLD, porque ganaron el proceso interno con nosotros. Si quieren llamarlo aguacate, si quieren llamarlo lo que sea, eso es una situación. Pero tenemos compromisos con senadores y tenemos compromisos con regidores y tenemos compromisos con alcaldes que lleva el PLD. La situación es favorecida por el vocero de los diputados perremeísta, Alfredo Pacheco, quien entiende que las múltiples alianzas entre los partidos políticos beneficiarán la democracia. ¿Qué es lo importante? Que ya se acabó la época en la República Dominicana, donde un partido era dueño, amo y señor de todos los gestamentos del Estado. A propósito de las diferencias que han surgido entre la fuerza del pueblo y el PRSC, organización que postula al expresidente Leónel Fernández como su candidato presidencial, los reformistas advierten que el plazo para formalizar las alianzas vence el próximo 19 de febrero. Bueno, señores, alguien que me explique, envíenme su mensajito porque ustedes siempre me están pidiendo noticia y noticia, pero yo quiero ahora que ustedes mismos me ayuden a como, qué sé yo, yo no sé lo que significa aguacate y que ojalá no salga podrido y esas cosas. Aguacate. Ah, el aguacate verde por fuera. ¿Y qué será por dentro? Lo dejo de tarea para todos ustedes, señores. Esto es político. La política, compay, la política, compay. ¿Y en qué parará la cosa, caballero? Vamos a esperar el 16 de febrero, señores, porque cuánto lío en la República Dominicana con estas alianzas, con estos partidos. Vamos a ver qué nos trae la Junta Central Electoral. Tenemos por ahí que la Junta Central Electoral insta a los partidos políticos. Bueno, vamos a ver, es una panorámica que nos tiene Josio Olivo, aunque una panorámica corta, pero vamos a ver muy, muy sustanciosa. Vamos a ver. Los partidos políticos, la Fuerza del Pueblo, Bloque Institucional Social Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, depositaron una instancia al pleno de la Junta Central Electoral para demandar que se les entregue a todos los partidos políticos una relación completa o inventario de los números seriales de fábrica de todos los kits de votación. La solicitud fue hecha a través de la Secretaría de la Junta Central Electoral en lo referente a remas de seguridad del proceso electoral automatizado que será realizado el próximo domingo. Manifestó el delegado político de la Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, que primero el pleno autorice a todos los partidos políticos una relación completa de los equipos de votación en los que ha sido clonado el software recibido por IFES en la versión 3.0 que estará prestando servicio en las distintas mesas de votación con la indicación específica del número de mesa al cual dicho equipo son asignados individualmente, señaló. De la misma forma solicitan que como parte del protocolo de instalación de las mesas de votación se permita a todos los partidos políticos exponentes y a cualquier otro que los solicite que el hashing o llave de seguridad que está encaminado a asegurar la integridad del software del sistema de voto automatizado ha sido probado con resultados satisfactorios. La única ventaja práctica de que el Secure Pass Algorithm 2 Chat 2 recomendado por IFES y aplicado al sistema ya ha sido entregado a los partidos políticos es que los mismos como principales interesados puedan hacer sus propias pruebas de verificación con dichos mecanismos de seguridad como las que se solicitaron verbalmente a los técnicos de la Junta Central Electoral en la reunión del pasado 3 de febrero y que se reiterara y se ratificara por medio de esa instancia sostuvo. Requirieron que la aplicación para el uso del código de acceso sea explicada en detalles por la Junta Central Electoral en torno a si altera o no el software de voto automatizado que ya ha sido instalado y clonado. De la misma forma solicitaron que ese código de acceso tenga un tiempo máximo de vigencia de una hora y un número limitado de entrada aplicado en el número máximo de personas que en cada mesa tendrán el principio directo a hacer uso de esa aplicación. Según la mencionada resolución deberá ser implementada entre las 6 y 7 de la mañana del día de las votaciones. Crespo expresó que la idea es que cada data que arrojen los equipos esté debidamente identificada y que ha surgido en la misma mesa de votación en la que fue previamente asignada. Yo soy Josep Olivo, Informativo New York. Bueno, señores, pero ustedes saben, ahí está una panorámica muy bien acabada. Felicidades a Josep Olivo, muy bueno el reportaje. Ahí tenemos también que la Junta Central Electoral ya está recibiendo la visita de los observadores de la OEA y eso es importante. Eso es importante porque son los llamados a aportar para que ayudar a la Junta Central Electoral a tener unos comicios satisfactorios para todos los dominicanos. De verdad que sí. Vamos a ver esta información para la tranquilidad de todos. Luego de un encuentro con el Pleno de la Junta Central Electoral encabezado por su presidente Julio César Castaños, Guzmán Eduardo Freites, expresidente de Chile y jefe de la misión de la OEA, pidió que los resultados de las elecciones del domingo sean confiables. Porque creemos en la democracia, porque creemos en las elecciones y lógicamente en ese sentido que sean elecciones imparciales, que sean elecciones transparentes y que den confianza al electorado no solamente para ir a votar, sino que confianza en los resultados. De igual modo, el comisionado llamó a los candidatos a colaborar con un clima de diálogo con el órgano electoral a fin de garantizar un ambiente de paz durante el proceso. Siempre en los procesos electorales y donde hay candidatos y cuando hay política, lógicamente que todos tratan de explayarse y desarrollar las campañas a su manera. En la función de un sistema electoral, que son instituciones de gobierno, aquí además hay un tribunal supremo electoral, ¿cuál es? Hacer que se cumpla la legislación del país. Llamó a tener confianza en el sistema de voto automatizado ya que los equipos han sido auditados. Sin embargo, consideró que deben seguir bajo las experticias necesarias. Lo lógico es tener confianza en esos sistemas. Han sido auditados, han sido revisados, pero eso no quita que se sigan auditando, se sigan revisando. Hay distintos métodos, así como se ha trabajado con la organización internacional que está sobre las organizaciones electorales. Durante estos cuatro días previos a las elecciones municipales, la misión de la OEA se reunirá con los partidos políticos, los candidatos y los organismos de la sociedad civil. Bueno, señores, tanto se ha dicho de los recursos del Estado que están siendo utilizados en la campaña del PLD y así sucesivamente, pues, Hacienda hace una investigación exhaustiva y niega, niega que estos recursos se estén utilizando en campaña. Vamos a ver esta información que tenemos por ahí ya en Q. La oposición mantiene constantes denuncias sobre alegado uso de los recursos del Estado en estos días de campaña con miras a los comicios de este domingo. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, al ser entrevistado en hoy mismo, dijo que el gobierno no puede erogar nada que no esté presupuestado. El uso de recursos o el financiamiento de campaña y eso no es posible. Cuando yo oigo dirigentes o comunicadores hablando de uso de recursos del Estado en la campaña, eso no es posible. Si yo no puedo ordenar un pago que no esté consignado en el presupuesto, no lo puedo hacer. No funciona si el Estado dominicano. Donald Guerrero defendió el proceso de compras del plan social de la presidencia, el cual dijo se hace todos los años, pero que ahora ha causado críticas porque estamos en un proceso electoral y eso es entendible. En esta etapa de campaña, lo que ha hecho el plan social es lo mismo que hizo en el año 2019, en el 2018, en el 2017, que ejecute el plan de compras. Obviamente, en este momento es más sensible la ejecución porque estamos en un proceso electoral y eso es entendible. El ministro de Hacienda manifestó que en caso de que el coronavirus llegue a República Dominicana, el gobierno tendrá recursos para enfrentar esa situación sanitaria. Nos vamos a comerciales y retornamos. Delicioso el sándwich, la jamonada de Don Pedro con Sibao Chicken o Sibao Turkey Breast. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibao, Nick, lo hace como, ey. Sibao, Nick, 50 años de tradición y calidad. Los dominicanos están con Doctor Yomare Polanco, diputado de Ultramar. Honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno, Yomare Polanco. Casa del Mar, Sifu Restaurant y Bar presenta jueves 13 de febrero desde las 8 de la noche al más romántico de la canción, Alex Bueno. Alex Bueno en una cena concierto para los enamorados. Ven y disfruta de los más exquisitos platos y cócteles del área triestatal. Jueves 13 de febrero, Alex Bueno cantando todos sus éxitos en Casa del Mar. 1779 de Western Avenue, Bronx, New York. Parqueo gratis disponible. Reserva al 917-473-6670. Cupo limitado. Gracias por mantenerse ahí con nosotros. Sí, estaba un poquito distraída porque estoy aquí, señores, mirando todas las preguntas que ustedes me hacen. Sí, tengo una información de Ramfis Domínguez Trujillo de unas declaraciones en exclusiva que tuvimos con Temas al Punto TV que esta servidora presenta los domingos a las 12 del mediodía. Pues déjenme decirles que Ramfis Domínguez Trujillo inscribió su candidatura como lo había prometido. Ahora, se está a la espera, muchos están a la expectativa de que decidirá la Junta Central Electoral este próximo 24 de febrero cuando ya está, ya tiene previsto dar la información de si acepta o no la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. Sin embargo, sus seguidores, los seguidores de Ramfis, simpatizantes, amigos, familiares, él mismo, están muy seguros de que Ramfis Domínguez Trujillo será candidato. Él lo aseguró conmigo en Temas al Punto TV. Yo preparé un reportaje muy acabado de todas sus declaraciones y me permito presentarles a ustedes este trabajo. Veamos. El aspirante presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNBC, Ramfis Domínguez Trujillo, anunció que inscribió su candidatura ante la Junta Central Electoral. Me comprometí a hacerlo antes del fin de año y no pude simple y sencillamente por un problema dentro del partido cuya dirigencia había entrado en un pacto con el PLD y entonces ahí tuve que frenar todo hasta ver cuál decisión fallaba el Tribunal Superior Electoral. Al hablar en exclusiva para el programa Temas al Punto TV de Canal América explica que está consciente de que muchos estaban esperando el sometimiento de la candidatura y que se comprometió y cumplió entregar los documentos requeridos antes del plazo que establece la ley electoral que vence este 3 de marzo. Mantengo aquí hoy que yo no tengo ningún tipo de impedimento constitucional que eso fue simplemente una bola de humo que pusieron a correr para ver si detenían desarticulaban el proyecto de Ramfis. Sus seguidores esperan el resultado y ya la Junta Central Electoral informó que decidirá sobre la candidatura de Ramfis Tomínguez Trujillo este 24 de febrero. Nosotros no nos llevamos ni nos podemos llevar del rum rum de lo que dicen las redes de todas esas manipulaciones que lo que van en ara de desarticular este proyecto. No se lleven miren la coherencia de los candidatos yo nunca he hablado mentira a lo largo de este recorrer político no lo voy a defraudar. Dice que lo prometió y lo cumplió y con suficiente tiempo de antelación para que su candidatura quede debidamente certificada como espera él y su equipo en los próximos días y a su juicio cumple con todos los requisitos constitucionales para su aprobación. Y la realidad es que en los próximos días vamos a recibir la certificación de la Junta vamos a hacer un gran proyecto de nación y vamos a impulsar el próximo 16 de agosto la gran transformación de la República Dominicana. Hemos declarado este año el año de la restauración de la patria. Sus seguidores esperan el resultado y ya la Junta Central Electoral informó que decidirá sobre la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo este 24 de febrero. Pero reitero que no hay problema con eso señores somos candidatos y vamos a ser victoriosos en el 2020 con el favor de Dios. Bueno, ese recuerda que Ramfis Trujillo es nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo nacido en Estados Unidos y pese a los cuestionamientos ha asegurado en reiteradas ocasiones que cumple con los requisitos que marca la Constitución Dominicana para postularse a la presidencia de ese país caribeño. Aracelis Carvajal Informativo New York. Bueno, vamos a esperar a ver qué decide la Junta Central Electoral como vieron ahí este 24 de febrero mientras tanto ellos están confiados como vieron ahí y Ramfis está muy seguro ustedes vieron esas declaraciones muy seguro de que será candidato él sabrá porque lo dice señores él sabrá porque no me diga usted a mí que Ramfis Domínguez Trujillo no está consciente de lo que establece la Constitución de su país República Dominicana porque aunque haya nacido en los Estados Unidos es de origen dominicano y sabe todos los requisitos que necesita tanto él como sus seguidores pero también sus abogados entonces hay que esperar hasta yo estoy curiosa señores vámonos aquí seguimos con el plano local y yo sé que ustedes están esperando estas informaciones siempre la dejo para lo último porque yo sé que ustedes me esperan aquí dice juez ordena a AIS liberar a inmigrantes en proceso de regulación por matrimonio bueno es que todo el que ya está casado y ya tiene un proceso abierto sería muy grave lo que comete para que lo deporten pero hay que ver también todos los tipos de delitos que usted comete en un proceso sabiendo que está en un proceso tan delicado como este pero aquí tenemos el juez ordena y eso está bien liberar a esos inmigrantes que están dentro de esos procesos veamos en un operativo de seis días oficiales de inmigración y control de aduanas AIS arrestó a 75 inmigrantes de los cuales el 30% no tenían antecedentes penales según sus propios reportes la movilización se realizó del 1 al 7 de febrero y el 70% de los capturados en Michigan y Ohio tuvieron arrestos previos y o condenas penales por lo que el resto fueron capturados por su condición de indocumentados la agencia destaca de la captura de un miembro de la pandilla MS-13 buscado en El Salvador por homicidio quien fue arrestado en Ohio como se indicó el 70% de los arrestados tienen condenas por fraudes manejar bajo la influencia operar intoxicado operar un vehículo deteriorado violencia doméstica intoxicación pública posesión de marihuana uso de marihuana hurto en un edificio entregas de sustancias controladas cargos por drogas persona desordenada conducta desordenada destrucción maliciosa de bienes entre otros la agencia advirtió que lleva a cabo acciones de cumplimiento específicas todos los días Vanessa Vázquez Informativo New York Bueno señores ahí tienen todo óyeme todo el detalle del que usted tiene que estar prevenido para no tener problema en un proceso que usted tenga imagínese si usted ya se casó vive vive con su esposa o esposo evite los delitos evite los inconvenientes si está dentro de un proceso migratorio señores lo principal ya lo tiene la esposa o el esposo caramba y muchos tienen hijos ya aquí y están dentro de un proceso y no se cuidan de andar cometiendo esos errores que se pueden evitar somos personas adultas pensante señores eviten esos errores no le den no le den tanto trabajo al servicio de inmigración para después estar quejándose de que me hicieron eso de que me deportaron de que dejé mis niños piensen en sus familiares en sus esposos o esposa en sus hijos bueno vámonos con esta información que a propósito de inmigrante aquí tenemos aspecto clave sobre la carga pública que aplicará UCI a inmigrantes ah dice Víctor que no que salté juez ordena a liberar a inmigrantes en proceso de regularización Víctor no esa fue la que acabamos de pasar fue que saltamos el do captura a 75 inmigrantes enredada pero antes de vamos a pasar este informativo aspecto clave sobre la carga pública precisamente para que usted esté bien enterado vamos a continuar con la carga pública les prometimos que íbamos a dar seguimiento a ese tema ese es el informativo 4 Víctor si no hay fecha que no se cumpla el 24 de febrero la oficina de servicios de ciudadanía e inmigración comenzará a aplicar la regla de carga pública luego de una batalla en cortes que fue dirimida por la Corte Suprema a favor por ahora del gobierno del presidente Donald Trump en agosto pasado el Departamento de Seguridad Nacional definió el concepto que ya se integra en la ley de inmigración y ciudadanía a fin de rechazar las peticiones de residencia permanente de visas como determinar la inadmisibilidad de un extranjero que pueda ser considerado como una carga para las finanzas del gobierno debido al uso de apoyos sociales como Medicaid cupones para alimentos y ayudas de vivienda El Departamento de Seguridad Nacional divide los apoyos en dos en especie como servicio médico y monetarios que sería el caso de las tarjetas para comprar alimentos o pagar la renta de una vivienda aquellos inmigrantes que hayan utilizado cualquiera de esas ayudas durante 12 meses en un periodo de 3 años podrían ser catalogados como una carga y por lo tanto se les negaría los beneficios migratorios Activistas y defensores de inmigrantes consideran que estos lineamientos son una especie de castigo para los más pobres pero el Departamento de Seguridad Nacional defiende la política a fin de evitar abusos de extranjeros que buscan vivir en los Estados Unidos Bajo la nueva regla los oficiales de UCI harán una evaluación más profunda de la situación de un inmigrante aunque recibir ayudas sociales bajo las condiciones mencionadas serán elemento clave la inadmisibilidad basada en la carga pública será determinada por la totalidad de las circunstancias es decir los evaluadores sopesarán si un inmigrante puede ser una carga para el gobierno considerando también edad estado de salud situación familiar estado civil hijos bienes recursos financieros estado financiero educación y habilidades hay varios tipos de apoyos sociales que serán exentos como algunas vertientes del medicaid asistencia pública para vacunas y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades transmisible uso de clínicas de salud servicios de rehabilitación a corto plazo atención de salud para niños chip algunos programas de nutrición incluido el snap el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres bebés y niños el programa nacional de almuerzo y desayuno escolar algunos beneficios de vivienda ayuda de emergencia ante desastres programas de entrenamiento laboral compensación por desempleo entre otros UCI se estima que unas 380 mil personas al año serían evaluadas bajo la nueva regla estos extranjeros son quienes solicitan la green card pero también durante procesos de extensión de visas de no inmigrante el mayor impacto es el primer grupo los residentes permanentes tienen distintos derechos por lo que podrían aplicar por beneficios públicos sin que eso afectara su proceso de naturalización cada caso es único la regla no aplicará a los siguientes inmigrantes que soliciten la residencia permanente refugiados asilados individuos a quienes se les otorgue alivio bajo la ley de ajuste cubano personas que reciben ayuda bajo la ley de ayuda de Nicaragua y Centroamérica personas que recibieron alivio bajo la ley de equidad de inmigración de refugiados de Haití a quienes solicitan una visa TOU solicitantes de estado de protección temporal y ciertos solicitantes bajo las disposiciones de la ley LIFE UFIS aclara que la regla de carga pública no es un camino directo a la deportación el mero recibo de estos beneficios no hace que una persona sea inadmisible no sea elegible para ajustar su estatus a residente permanente legal o deportable acota UFIS en su manual aclara que cada caso es único por ello es importante recordar que una persona con una visa a punto de expirar para permanecer legalmente en el país deberá evaluar sus opciones con un abogado Vanessa Vázquez Informativo New York bueno ahí está en detalle no es tan malo como dicen por ahí no es tan malo señores simplemente ponerse para los suyos señores suerte si usted no está necesitando esas ayudas si usted está hábil para trabajar trabaje señores utilice lo que sí son los que no están dentro de la de la regla de carga pública y evite ese problema Víctor ahora sí tenemos juez ordena a ICE liberar a inmigrantes en proceso de regularización por matrimonio bueno vámonos con esta información señores que ya nos vamos de aquí por hoy y continuando con ICE un juez federal en el estado de Maryland ordenó a la oficina para el control de inmigración y aduanas ICE liberar a los inmigrantes que están en proceso de regularizar sus estatus a través de su cónyugo de nacionalidad estadounidense la orden del juez también prohíbe a la autoridad migratoria arrestar detener y deportar a quienes buscan arreglar su situación de indocumentados por la vía del matrimonio el fallo judicial es el resultado de una demanda interpuesta por la unión americana para libertades civiles a nombre de seis parejas que acusaron a la agencia de inmigración de haberlas citado para la entrevista del caso pero solo para detener al cónyuge en regularización y ponerlo en proceso de deportación el juez consideró que ICE había ignorado la ley y violado el legítimo derecho de los demandantes al no permitirles completar el proceso por lo que deberá poner en libertad a los inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos antes de que pudieran realizar el primer paso del trámite para obtener la residencia legal Vanessa Vásquez informativo New York bueno señores hay que aplaudir la decisión de este juez precisamente porque caramba ya usted está casado como les estábamos diciendo quisimos dejarla ya para cerrar y pasarlo de la carga pública porque yo sé que ustedes esperan estas informaciones y además nos abarrotan con las preguntas ahí está todo dicho señores mañana me esperan aquí a la misma hora tenemos más informaciones de esa y de otras más y también nuestro recorrido por toda la Gran Manzana tenemos tantas tantas llamadas y así sucesivamente a dar cobertura a actividades señores muchas gracias por acompañarme de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.